Quítale ojalá, la falda pega de agua y almidón, venga mi bebé, tu papátero, tu sol y fiestero, adentro no más, ahora te suba por la sangre, grito de un milanero. La, 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 la. Chayita del miganero, de hombre, de así es el vino y el sol, la chinyura, chinyura, riojana, la falda pega de agua y almidón, El caminero y tu martero, un sol y fiestero, adentro no más, para que suba por la sangre, grito de un milanero, de un milanero, de un milanero, de un milanero.